Nuestra naturaleza no es una naturaleza moldeable, rápida. Nuestra naturaleza es una naturaleza ya rebelde. Entonces, si nosotros no practicamos el respeto mutuo, el respeto a la autoridad, el respeto a mi compañero, el respeto a mi pareja, el respeto a mis hijos, el respeto a mis jefes, el respeto con los que trabajo, el respeto con el vecino, donde quiera que voy. Si esa no es una costumbre, un hábito y una manera de vivir en mí, la próxima generación que pueda estar en mis manos va a ser una generación perversa y una generación rebelde. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 3, por favor. Si me puede poner el 2, por favor, le ruego, para que podamos. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y un verso más, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, y el verso que sigue más, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, dice, evita. Cuando está hablando la palabra que es sin afecto natural, en el griego significa un amor sin amor fraternal. Y dice que en los últimos días no vamos a ver este afecto fraternal, no va a ser normal. Lo que Dios quiere hacer es restaurar el amor fraternal y un respeto mutuo los unos con los otros. Y cuando pensamos en el tema de respeto o la falta de respeto en relación de la familia, usualmente estamos pensando en términos del respeto de los hijos hacia los padres, pero nunca nos ponemos a pensar que nosotros como padres también les debemos un respeto a nuestros hijos. Eso no entra en nosotros. La mayor cosa que nosotros pedimos a nuestros hijos cuando están malcriaditos, decimos, respeta a tu padre, respeta a tu madre. Pero n cantidad de veces nosotros como padres no respetamos a nuestros hijos. ¿Por qué no doy un valor a mi hijo? Porque por la forma en que fuimos tratados nosotros como niños. Porque también no llenan nuestras expectativas. Porque a veces pensamos que nunca van a llenar una expectativa. Y entonces esto nos va a traer a una discusión completa de qué es valor y de qué es aprecio. Si valoramos, piense un momento. Hay muchas personas, no sé si serán la mayoría, pero hay n personas, yo diría un poquito más arriba del 50%, valora muchísimo su vehículo. Lo mira, lo limpia, lo aspira, le pone el mejor olor, que esté, que nadie se lo raye, que nadie se lo toque, lo vuelve a mirar, que las llantitas estén bien, los aros están bien y sale. Y su hijo, ¡ay, cuidado, vaya a lavarse! ¡Ey, cochino, no me va a subir a mi auto! ¿Qué le estoy enseñando? Que mi vehículo tiene más valor que que suba mi hijo cochino a mi auto. ¿Sí o no? O cuando el niño viene, el más pequeñito, y está jugando con chocolate y con dulce, y dice, ¡papá! Y dice, ¿se va a donde su papá? ¡Ay, no, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es mi terno! ¡El último terno! Y el niño dice, ¿qué es más importante? Obviamente ese momento no lo piensa así, pero cuando ya es adulto, piensa de esa manera. Dice, mi papá me rechazó un abrazo porque cuidó más su pantalón que darme un abrazo que ese día yo necesitaba. ¿Sí o no? Podríamos estar poniendo muchos ejemplos acerca de eso, pero nosotros tenemos que tener una nueva manera, una visión para amar, para cuidar, para que realmente nuestros hijos puedan ser lo que Dios nos ha regalado.